¿Una caja? Una caja y unos cuadros. Bueno, vamos a ver, saquemos el cargamento. Son los cuadros, sí, los que no quería que se maltrataran. Exacto. Le mando un saludo para Carlos Pacheco, que aquí llegaron sus familiares, su hermano. No se te vaya a romper, muchachos. Si se te rompe. Ahí viene Jackson de madera, ¿ah? Sí. Para agarrar la de abajo. ¿Dónde la ponemos? Venganse, venganse. ¿Dónde está Jackson? Ahí. ¿Ahí viene? Deja, saco las estras de nuevo. Las playeras, ah, ya. Pues tráiganlas para acá. Yo creo que aquí que hay luz, en esta mesita. Aquí vamos a poner el santito de Jonathan. Para, nomás, para recibir. O agárrame, quítate, Jonathan, de las esquinitas. Para agradecer. Gracias, gracias. Voy a hacer este video para concluir esta historia. Estos muchachos, mucho gusto, muchachos. Señorita. A ellos los conocí en Oaxaca, en un hostalito. Este chavo, ellos me hicieron el favor. Ellos son los hermanos de Carlos Pacheco, ¿verdad? Que está en Dallas. Amigo, hermano. Hermano de Carlos que está en Dallas. Me fueron a llevar un dinero para entregar. Que al final creo que su dinero de Carlos se lo dio a una señora que compré un borrego o algo así. Ah, sí. Creo que ahí está un video. Todas estas cosas tienen un valor. Quiero mostrar que son las cosas que me regalaron los chavos de los bochitos. Me dijeron, ¿por qué no te pones mi gorra? Le dije, porque no la tengo. La mandé para México. Ahorita me la pongo. Que me dicen que parecía al miñero, ¿eh? Así andaba ya en Oaxaca. Bueno, todos son regalos que trajeron. Pero aquí, una de las cosas creo que tiene más simbolismo. Es el Jackson de madera. Y cuando la gente vio que ellos lo subieron, ya lo vendió. Este perrito lo hizo Eliezer en Tlajiaco. Lo mandaron a hacer de Cabrino del Norte. Aquí dice el nombre incluso. Elvis Castro. Con cariño para Luis García. Eliezer es el artesano. Que es de madera. Y bueno, nomás enseño hasta así a grandes rasgos. Que son cosas que mandé. Y como les dije, aquí tengo más botellas de mezcal. Que me regalaron. Tengo hasta una caja por ahí. Que esto es para regalar. Miren, los mil diablos. Como me lo regalaron, yo no lo puedo vender. Necesito regalarlo. Vamos a traerlo. Ahorita les... Te la doy. Yo sé que ustedes me hicieron el favor de traerlo. Pero... Estas cosas yo las quiero compartir en una venta que voy a hacer de combis. Para los radioescuchos seguidores. Pues no le puedo dar una botella a cada persona. Pero tal vez una por grupo. Por rifamos. O hacemos algo. Para que a alguien le toque, aunque sea algo del viaje. Que son cosas que me dieron. Y yo las fui juntando. Esto es más mezcal. Chocolate del que Ingrid estaba grabando ahorita. Y chocolate. A las mujeres les gustan mucho los chocolates. Es que como estas son cosas regaladas, le convidas a tu amiga. Esto también es mezcal. Esto es muchacho. Esto meramente, simbólicamente se los doy. Como les dije, son regalos que me dieron. Y yo se los mandé con ellos para que no se fueran a romper o a andar cargándome. Pero esto tiene mucha importancia. Como les digo, los comparto porque pues para eso son las cosas. Para compartirse. Pero yo tengo ahorita... Me van a dar otras dos cajas de mezcal. Para regalar también. Y ya me han dado una para Estados Unidos. Y aquí están hasta las piedras de afilar. Que no me acordaba de ellas. Y cuadros que me dieron. Bueno, tantas cosas. Entonces termino este video agradeciéndole a Carlos. Y ellos traen unas playas. Hay que firmar, ¿verdad? Sí. ¿Qué te pasa un video? ¿Qué quieren que les ponga? ¿Una firma? Que no lo hicimos en Oaxaca. Mientras, para terminar el video voy a concluir. Que estos cuadros, miren, también son muy valiosos. Porque son cosas personalizadas. Este lo hizo Javier de Plan de Guadalupe. Este muchacho. ¿Qué te parece, Jonathan? Una belleza. Sí. Aunque la combi, fíjense que la combi ya se vendió. Y ahora la vida, la vida es así. Se va para Oaxaca la combi. El comprador es de Oaxaca. ¿Sabes de qué pueblo? Un pueblo que se llama Llavesía. De los que andaba allí por las montañas. Este muchacho es Javier. Me dio esto. Y aquí voy a acordar qué más cosas me dieron. Cuadros. Son pinturas de guajuapan. Este es de unas combis que me dieron en el día de los bochos. Unos señores. Discos que me dio el señor de Tlaxiaco cuando él, pues, empezaba en la cantada. Gracias, muchachos. Me hicieron un gran favor porque esto, entre tantas lluvias, se me hubiera mojado. Y ya ni me cabían cosas. Se hubieran maltratado. Un cuadro. Este me lo dieron en Tecos. Tepos Colula. Y otro de cómo. Bueno, pues, este, voy a terminar este video firmando. ¿De una vez o hacemos otro video? ¿Otro video? Bueno, hacemos otro video, ¿no? Otro de Carlos. Para que vea que se las firmé, sus playeras. Porque ellos las compraron en Oaxaca, pero no las firmé. Entonces, ahorita vinieron con calma. Lo hacemos con mucho gusto. Y les agradezco muchísimo. Hasta la próxima. Este, quiero grabar este video para agradecerle a Carlos Pacheco, el muchacho que es un gran radioescucha. Él hizo a sus familiares radioescuchas. Porque hasta en su carro le pegaron el sticker. Estos chavos vienen de Iztapasalsa. Este, por cierto, vamos a hacer un evento en ESA. Ya me habló, este, con mis amigos que consiguieron una plaza en ESA. Nos dieron permiso ahí a la autoridad. Y dicen que ahí caben mil combis. Es una, es un, ¿cómo se llamará? Una esplanada. No sé dónde está, la verdad. No sé, yo conozco ahí, muchos que ahí se presentan grupos rockeros y todo. Me dijo Miguel, los de ESA quieren, bueno, nos dieron la oportunidad. Y ahí está cerca de Iztapalapa. La hermana república de ESA. Y en ESA, fíjense que hay muchísima gente de Oaxaca. De hecho, algunos presidentes municipales de ESA son de Hiacui, donde estuve, donde es el chavo de la apuesta. Y ahí voy a estar porque voy a llevar esta camioneta ya nomás para terminar ese pendiente. Y esto lo hago para que Carlos vea que todo lo que decimos lo cumplimos. ¿Y qué le pongo aquí? ¿Para quién? Para Rosy Ramos. Ajá. ¿Es la muchacha del que dio el dinero para los perros? Ándale. Este, ¿qué le pongo? ¿No van la firma? O para Rosy, para Rosy. ¿Ellos están en Texas? Sí. ¿Y lo van a mandar ustedes esto para allá? Para Rosy. Acá abajito. Y aquí vamos a poner la firma. Por cierto, si tengo suerte, tal vez mañana me lleguen estas dos cajas de botellas de mezcal que hizo Eric, de nuestra propia marca de Radio Mojar. Él me dijo, ¿puedo usar la marca? Le dije, sí, úsala. Entonces, él se los puede vender allá en Oaxaca. Y es del mezcal Tobalá. ¿Igual? Para Rosy. Para Rosy. ¿Qué les pareció el viaje de Oaxaca? ¿Vieron los videos? Sí. ¿Qué lugar les gustó más así de los que grabé, que se acuerden? Llaves. No. ¿Llavesía? ¿Lachatao? Lachatao. Exacto. Toda la gente, hasta Jonathan también se quiere y para, dice, Jonathan dice, Lachatao. Es que ese pueblo, este es para Carlos. Sí. Si quieres una aquí en el pecho y otra en la manga. Esos pueblitos eran, es que siempre que cuando pensamos de Oaxaca, ¿qué pensamos? Puerto Escondido. Oaxaca, ciudad capital. O si acaso Hierbelagua en los más. Pero, ¿quién iba a pensar en esos pueblos? Dicho, nosotros hemos sido varias veces, pero siempre como es lo más conocido. Pero para allá nunca hemos pensado. Nomás van a Oaxaca. Y si acaso. Escondido. Bueno, Huatulco, Llamelagua. Ajá. El Tule. Ajá, el Tule. Lo típico. Sí. Y muchas veces han ido al mismo lugar, seguramente. Yo les recomiendo ahora a la gente que se den la oportunidad y vayan para Llavesía. Pacheco. Sí. Pacheco. Pacheco. Y conozcan. Los grandes pensadores dicen que uno debe de ir, cuando menos una vez al año, a un lugar donde uno nunca ha estado, para sorprenderte, para ver cosas nuevas. Porque Oaxaca, pues ya, como siempre, ya comí en este mercado, ya más o menos. Ya estuve en la guelaguetza. Acércate, Jonathan, para que vean aquí. Aquí le pongo la firma a Carlos. Y la última. Y ya estos muchachos van a mandar un saludo para Carlos, que él se fue para el Gabacho hace muchos años, ¿verdad? Sí. Hace... ¿Veintitán? 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 ¿Y no ha regresado desde que se fue? No. Ay, en la torre. Eso ya es toda la vida, ¿no? Yo anduve también un rato, tengo como... 8 años, 9 años, estoy aquí. ¿En Atlanta o dónde? No. ¿Texas? ¿Texas igual. O sea que fuiste a Dallas, Texas. Dallas, Texas. No me tomen a mal, digo, Dallas, Texas. Dicen, fue a Dallas, Texas. Lo mandaron a Las Vegas. Y le dieron por Kentucky Fried Chicken. A ver, ¿y la otra para quién? Pues igual, ¿no? ¿Para Carlos? ¿Quieres eso o no más? No más aquí la firma. Sí, sí, sí. Para si se la da alguien. Y bueno, y aquí terminamos este compromiso. Y de estas playeras, si quieren, tenemos aquí en México algunas. Y he mandado como unas 300 hoy para Atlanta, Georgia. ¿Todo va, no más? Sí. Sí, sí, sí. La firma. Pues muchas gracias, muchachos. ¿Quieres decirle algo a Carlos o para concluir este video? Saludos, saludos a Carlos, mi hermano, y pues a todos los padres escuchos de Mojarra. Todos los que están allá en la Unión Americana. Un saludo desde aquí, desde la casa del mero, mero Mojarra. El Mojarra Mayor. Pues muchas gracias. Sí, me dio gusto haberlos visto aquel día en Oaxaca. Cumplí su cometido ahí en los videos. Dice lo del dinero. Les dije, creo que esos dos meses se los di una señal de unos borrecos. Pues compré un alimento para darle a unos animalitos. Y estuvimos teniendo ayudando a esterilizar a algunos perros. Y ayudando lo que podíamos. Lo que podía ayudar. Y les agradezco mucho por haberme traído estas cosas que están sanas y salvas. Y ahora ya la gente puede quedarse tranquila que tengo los regalos. Estos regalos no los puedo regalar porque son cosas especiales. Pero el mezcal y eso sí lo puedo compartir. Lo puedo compartir porque si no, pues yo para qué quiero tanto licor. Así que muchas gracias y gracias muchachos. Gracias a ustedes por haber venido. Gracias, gracias. Y gracias Jonathan. Este bandera, les mando un saludo con mucho gusto. Yo, como habrán visto y habrán escuchado, no he hecho el programa. Porque tengo un verdadero desmadre en mi vida. Todos los días me levanto y tengo algo que hacer. Hice ya el promo de Mojarra Fest. Pero tengo mil cosas que hacer. Recibí a Explex. He estado trabajando en todo lo que vieron con Jonathan, con el jardinero. Con mi esposa de Alberto. Vivimos chavos a traerme mis pendientes que les muestro. El Jackson de madera. La gente pensó que yo lo había vendido. Cuando lo vieron en la caja, ellos lo vendió. Les dicen, no. Lo estoy mandando para México porque se puede mojar o romper en la sierra donde iba a andar. Y todas las cosas me las trajeron. Y también llegó Miriam del Gabacho. O sea. Me ves hasta más delgada. Tengo madreada del estrés del vuelo, pero ya estoy aquí. Y lo bueno que viene con los cueritos de rama. Aquí se piensa que cuando uno mira el Gabacho, trae un costal de dinero. Trae la dolariza. No saben que uno nomás trae para su puro pasaje. Aquí creen que traigan los dólares y es ropa sucia. Este es todo su cargamento que trae conmigo. Sí, ¿no? Unas galletas marías, ¿no? Este es su cargamento de Miriam, todo lo que trajo del Gabacho. Para lo que me alcanzó. Vamos a ver. Después trae ya, ¿cuándo estuviste? Ya como cuatro meses. No, fueron tres, ¿no? Tres, un poquito más. Casi tres. Tres meses. Ahí. Y Lalo, ¿fue por ti para el aeropuerto? Sí, solo que se tardaron mucho en el equipaje, pero todo bien aterrizado. ¿Qué? Porque a mí me importaba. Porque ayer vi que le cayó un rayo a un avión de Aeroméxico. Pero solamente a los pecadores. Sí, por eso no le cayó a mí. Exacto. Y miren, no, no es el equipaje de Miriam, en sí es el mojado de café. Que me manda Alejandrino. Me dice, ahí te lo dejo con X-Flex. Ah, no, te lo dejo con Lalo. Y sí, cuando él venga, seguramente vendrá en algún momento. Aprovechó este café en grano. Que no está molido. Ahí tengo un molinillo. Lo recibo a Alejandrino. Y este chavo también se quiere anunciar con nosotros. Y si yo quisiera, pues que me dieras como un espacio en la radio. Para que la gente que escucha, pues me compre el café. Y miren, lo que hace Alejandrino y mucha gente ya es que cuando se les acaba su producto. Ellos mismos consiguen con la gente del pueblo. Y apoyan al mismo pueblo si se les acaba. Entonces, al comprar el café de Alejandrino, como Jarra Café. Estás apoyando a ese pueblo de Tlauquitepec. Gracias y bienvenida Miriam. Me da gusto verte. Igual, igual. Las cosas no cambian. Cambiamos mejor. Para marreadas, pero cambiamos. ¿Y qué piensas de ese viaje de Oaxaca? ¿Qué te pareció? Pues más bien, lo que te pareció a ti, que creo que fue bastante bueno. Siempre dices que el viaje de Sonora ha sido el mejor. Y luego te vas a querer, no, este es el mejor. Y ahorita en Oaxaca, el top de todos. Y en el siguiente viaje, vas a ir conmigo. Pero fíjate que nosotros fuimos a Oaxaca hace tiempo, pero pasamos allá por el sur. ¿Te acuerdas? Fuimos a ese pueblo mágico. Ah, bueno, eso fue antes, en el GIF. Ajá, pero desde ahí ya teníamos historia, pero esa vez, no, no dijo nada. Decíamos, venimos de Radio Mojarra. ¿Radio qué? Y ahora, ¿cómo las cosas sí cambiaron? Porque ahora llegué y me buscaban los regidores, la gente, ya me conocían o salían de Radio Mojarra. Pero fue algo muy bonito y la verdad que la belleza está en los ojos del observador. Cuando fuimos a Capulato, apenas estaban arreglándolo como pueblo mágico, ahora estaban reconstruyendo. Teníamos bonitos recuerdos de que era alcalde o presidente municipal de ahí, ¿verdad? Pero espérate, Miriam, que después encontré que a ellos no les pagan. Ay, más triste. O sea, ellos son, se llaman cargos, que si te toca de presidente, de topil, o sea, ellos hacen servicio público obligado, rotativo, gratis, no les pagan. Y si no lo quieren hacer, tienes que pagarle a alguien para ir a tu lugar. Entonces, ellos no tienen dinero. Se lo hacen meramente por honor, cargos honoríficos. Pero bueno, pues, les mando un saludo. Déjenme arreglar todo esto que tengo que hacer conmigo. Yo te voy a hablar con Ayer y también para ver lo del inventario. Y ya a ver si el lunes, primeramente Dios, ya empezamos con el programa bien. Por eso, Miriam, ha llegado a incorporarse, a Rory Mojarra incorporarse, ¿verdad? A retomar si todo ya está disponible. Y cuento de así, se escucha pedo. Espero que así sea. De eso te quería hablar precisamente. Pártame, pártame, Lalo. Precisamente de eso te quería hablar. Ok. Bueno, les mando un saludo, muchachos. Gracias, Lalo. Gracias, Miriam. Y hasta la próxima. Gracias, Miriam.